Danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta, danza Kuduro No me canses ahora, que el beso no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra Bando una mano arriba, sin duda sola, a media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que el beso no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que el beso no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda sola, a media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que el beso no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, sin duda la fuerza a la fuerza, mueve la cabeza, que el beso no empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Hoy, 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 hoy Si yo amaré, no lo irás bien para lanzar Futuro, hoy, hoy, hoy A los sueños La mano arriba, cintura sola A media vuelta, danza el futuro No te canses ahora, que tu todo empieza Bueve la cabeza, danza el futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el futuro No te canses ahora, que tu todo empieza Bueve la cabeza, danza el futuro A anex A anex, el orfanato ¡Danza el futuro! ¡Nuchas el futuro! ¡Al rey! La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el futuro No te canses ahora, que tu todo empieza Mueve la cabeza, danza el futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el futuro No te canses ahora, que tu todo empieza Mueve la cabeza, danza el futuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol, que se te metió No te canses ahora, no te canses ahora, que no te canses ahora No te canses ahora, que no te canses ahora, que tu todo empieza ¡Nuchas el futuro! ¡Nuchas el futuro! ¡Nuchas el futuro! Da media vuelta, danza el futuro No te canses ahora, que tu todo empieza Mueve la cabeza, danza el futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el futuro No te canses ahora, que tu todo empieza Mueve la cabeza, danza el futuro Balanza, que es más locura Morena, ven y a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? Quiero venir el futuro Balanza, que es más locura Morena, ven y a mi lado ¿Quién va a ficar pelado? ¡Oi, oi, 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 oi! ¡É pa' quebrar! ¡Culturo, vamos dançar! ¡Culturo, oi, 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 oi! ¡Seja morena o loira, ven y a dançar! ¡Culturo, oi, oi, oi! ¡Nuchas el futuro! ¡Nuchas el futuro! ¡Sintura sola! ¡A media vuelta! ¡Nuchas el futuro! No te canses ahora, que tu todo empieza ¡Mueve la cabeza! ¡Danza el futuro! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza el futuro! No te canses ahora, que tu todo empieza ¡Mueve la cabeza! ¡Danza el futuro! ¡A ANX! ¡A ANX! ¡El orfanato! ¡Danza Kuduro! ¡Plo, plo, 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 plo! ¡Nuchas el futuro! ¡Al rey! ¡La mano arriba! ¡Señura sola! ¡Dame media vuelta! ¡Gracias!